Hola seductores, bienvenidos a Podcast de Seducción. Soy Edu Cardona y en este nuevo episodio os voy a hablar del libro El algoritmo del amor, de Judith Do Poirt, si sé pronunciarlo bien. Esta escritora es una periodista que en el año 2017-2018 hizo una investigación sobre las entrañas de Tinder, cómo funcionaba Tinder. Se descargó por primera vez esta aplicación y vio cómo funcionaba. Al principio ella tenía buenas sensaciones, era como que todo el mundo quería conocerla, se sentía muy validada, muy atractiva, hasta que al final fue teniendo citas y vio realmente que las cosas no eran tan bonitas, aunque fuera una mujer que está en Tinder. Al comienzo del libro nos explica las citas que tenía, cómo había sido más o menos su historial amoroso, y nos damos cuenta de que es una mujer típicamente frustrada, de casi 30 años, 29-28, y que está ya en la crisis de los 30, ya casi atravesando lo que se diría la comunidad redpil, el muro. Ya se siente menos atractiva, se siente más vieja y no se siente tan mirada como otros chicos. Tiene grandes complejos físicos, con su peso, aunque no es una mujer gorda. Y en Tinder, pues, como he dicho antes, se siente muy bien al principio, pero conforme va teniendo citas, estas citas no son exitosas. Y se siente bastante decepcionada. Se cierra la aplicación y luego vuelve a entrar así. Entra y sale, entra y sale. Porque ya sabemos que Tinder causa esta adicción. Y a las mujeres les pasa lo mismo, están terriblemente adictas. Nos explica en el libro cómo el algoritmo de Tinder funciona igual que una máquina tragaperras, con los colores que utilizan para estimular tu cerebro. A partir de ahí, esta chica emprende una investigación, quiere saber cómo funciona por dentro Tinder, cómo funciona ese famoso algoritmo cuando descubre el algoritmo y qué es lo que hace que se te vea más predominantemente que otras personas. Y esto es el algoritmo, el elo. Ella, como es una mujer bastante feminista, pues, al descubrir que ese algoritmo discrimina por edad y por varias características se indigna. Quiere saberlo todo, pero no le dan acceso. Manda cartas e incluso habla con algún representante, tiene alguna entrevista en persona con algún representante de Tinder, pero no puede revelarle la información de cómo funciona en su totalidad el algoritmo. De hecho, cada año nos van proporcionando información sobre cómo funciona el algoritmo a cuenta gotas. Ahora dicen las últimas informaciones que han habido de que ya el algoritmo no lo utilizan, pero es mentira, obviamente. Nos explica de que cómo manejan nuestros datos, porque claro, la aplicación está enlazada a Facebook y Facebook vende los datos a Tinder y saben todo de ti, o sea, hace hincapié este libro en el peligro en el peligro de los datos, como saben todo de ti, o sea, el móvil es tu espía realmente. Todos los gustos que tienes tú en esa página de Facebook, Tinder los recopila para relacionarte con la persona adecuada al perfil. Incluso en el libro dan una página, un link donde tú puedes entrar y que se vea qué perfil psicológico tienes conforme tus gustos en Tinder o en Facebook. También es curioso porque nos explica la historia del creador de Tinder, cómo se le ocurrió la idea de esta aplicación, ya que fue que estaba él en una cafetería, en una terraza, vio que una mujer le miró, cruzaron miradas, pero él no se atrevía a entablar una conversación ni pararla. Y a partir de ahí se le ocurrió la idea de que crear una aplicación en la que nunca fuese rechazado, porque es dar like o dislike. Vemos que fue creada por un cobarde. También descubrimos que dentro de Tinder, claro, este hombre es el que más liga, puede hablar con quien le dé la gana. Esta gente que trabaja allí, pues tiene muchísimo éxito. Y dentro de Tinder hay otro Tinder oculto para personas famosas. También se trata en el libro la polémica que hay sobre cómo ha cambiado a la sociedad estas aplicaciones. Cómo se mercantilizan las relaciones. En este libro no te va a decir cómo ligar por internet, sino que te va a dar la perspectiva femenina de cómo se siente una mujer en Tinder. Igual que los hombres tienen frustraciones con esta aplicación, las mujeres también lo tienen. Nos explican cómo el algoritmo discrimina muchísimo la edad de una mujer, la deseabilidad. A partir de cierta edad ya baja su valor en la aplicación. Y la regla del 80-20 también la hablan. Y lo que os digo, no es una guía de cómo ligar, sino es un estudio, una investigación de cómo funcionan las entrañas de Tinder. Así que si queréis saber más datos sobre esta aplicación, sobre su historia y cómo lo vive una mujer, os recomiendo encarecidamente que os hagáis con este libro. Muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo podcast.